El ingeniero Adalberto Petterli, gerente de Mapa Chancay, se refirió a los trabajos que se realizan en el mejoramiento del sistema de captación de las galerías filtrantes en el centro poblado Pampa Libre. Aproximadamente unos días, esta JAS extinguida ha sido traslada de la Municipalidad Distrital de Chancay a nosotros en Mapa Chancay. Bueno, lógicamente que lo primero que tenemos que hacer es un mejoramiento del sistema hidráulico que existe en el lugar. Debo reconocer que el sistema que existe no está en buenas condiciones. Hemos tenido que hacer primero un análisis de los problemas que tiene ahí y lo primero que estamos haciendo ya es un drenaje de las aguas ocluidas en ese manantial. Bueno, nuestras próximas acciones será limpiar las aguas porque hay invasión de aguas de riego en la zona y eso tenemos que evitarlo a través de la limpieza de todos los drenes que están en la zona. Una vez que las aguas estén ya completamente limpias, vamos a instalar un sistema de clorado, doble clorado porque tenemos ahí dos bombas, una de 20 y otra de 50 caballos. Y con dos líneas de aducción hacia dos reservorios, uno de 170 litros por 170 metros cúbicos y el otro de 200 cubos. Tenemos que poner dos cloradores, la inversión va a ser interesante, pero lo importante es la salud de nuestros 700 usuarios que están en la zona, en la zona de Pampa Libre. Pero en esa zona, lo que era antes la JAS, daba una agua contaminada, si se puede decir. Bueno, mire, no me sorprende porque casi todas las JAS trabajan en forma artesanal, no trabajan en forma profesional. Hacen todo un esfuerzo por hacer las cosas, pero como no son profesionales, no pueden hacer las cosas. El agua evidentemente no era de calidad adecuada como para hacer un agua, no es un agua potable. Entonces, pero nuestra obligación, como es MAPA Chancay, es una empresa con gente de calidad. Vamos a mejorar el agua y vamos a hacerla potable en los próximos días. Bueno, ¿cuánto tiempo durará este trabajo, ingeniero? Bueno, este trabajo no comienza solamente con el mejoramiento de las aguas y del sistema de bombeo, porque ahí hay un sistema de bombeo. Eso se trasladará a las redes para mejorar y cambiar válvulas, donde hay problemas de válvulas y algunas conexiones domiciliares que están perdiendo agua. Yo diría que el problema de las redes y de la distribución del agua, como que es un problema, porque gran parte de los usuarios no solamente utilizan el agua para la bebida como alimento, sino también la usan como agua de riego. Esa es una mala práctica que tenemos que evitar de poco a poco, a través de una cultura del agua, que paralelo al mejoramiento del sistema, vamos a invocar a nuestros usuarios la buena utilización del agua de calidad clorada y potable. ¿Esta inversión es financiada por el gobierno regional? No, todo esto es con recursos propios, pero viene otro gran proyecto en los próximos meses, financiado por la región. La región, con dinero de la región, unos 6 millones de soles, ya la región va a instalar todo el sistema de alcantarillado, y junto a una planta de aguas residuales, porque todo proyecto ahora en el país obliga a que todo el sistema de evacuación de las aguas de alcantarillado tiene que ser complementado con un agua de tratamiento de aguas residuales.